Hay como dos ventajas, si quieres, y uno dice para allá. Porque ahí dice algo y la... ¡No te metas, Espinosa! Debes picar algo. Espinosa. Aquí tiene esa letra que dice propiedad del paraíso de Guadalajara. Ah, sí, esta era también. La denomina y la... ¿Ves cómo traigo el cabello de tanta tierra? Yo también. No me paro, no me paro. No me paro.